Música 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 Para quejarte despacito, y la niña tarde con su adicto, y no salía a callar su pasión. Este día que el fútbol ruiseñor, de la ruta a ser tierno trovador, y en frente derrope, cuando venía el pájaro de tira. Este ruiseñor, este ruiseñor, de la ruta a ser tierno, y en frente derrope, cuando venía el pájaro de tira, y en esta rama me dice que me ama, me dice que me ama, me dice que me ama. Y aunque creo yo, creo yo que con tu fe caliente, me ama, me ama tanto, un trino y un garaje, un valiente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es la primera vez, se lo aseguro yo, que ante un hombre me acobardó. Eso me pasa a mí, que es la primera vez que me veo así alternando. Me doy la alternativa de aristócrate y señor, lo mismo que el arancó un nuevo matador. ¿Por qué si vuestra voz me invita a conversar, me desprecian vuestros ojos? Por Dios no lo penséis, mis ojos siempre son tan francos y tan novios como lo es mi voz. Nobles quien lo duda, francos mucho más, eso mi señora ya es otro cantar. ¿Qué motivos tiene para no creer? Puesto que se empeña, se lo explicaré. Hubo un tonto en el lugar, que se creyó golombrina. Un día se echó a volar, desde lo alto de una esquina. Bien se puede suponer, como acabó la proeza, sobre un hito fue a caer. Y se rompió la cabeza, no quisiera yo acabar, ante una dama tan fina, como el tonto del lugar que se creyó golombrina. Yo soy un labrador más claro que la luz, y en mis tratos no hay malicia. Eso me pasa a mí, que nunca se arrepienta de su profeta, porque me cautiva su sinceridad. Más sinceramente no se puede hablar. Pero hay ocasiones en que limpiaré. Eso es lo que nunca puede comprender. Ya proseguiremos la conversación. Siempre que me llame, cuente usted que voy. Que no se lo olvide. Lo procuraré. Beso de los pies. Beso de los pies. Gracias. ¿Cuánto tiempo sin verte, Luisa Fernanda? Desde el último día si no me engañó. Y ahora vas por lo visto de cuchipanda Ahora voy donde quiero, no es como antaño Es muy oportuna la conquistación Eso es producirse con educación Con mi novia y mi padre voy de paseo Ese tipo es tu novia, qué interesante Es un hombre de veras, no un pariseo Y además es un pollo muy elegante Eso está bien dicho, porque un servidor Todo lo contrario, piensa del señor No le quiero responder No podemos alternar Pues lo siento yo mujer, porque iba con vida Y ahora mismo te marchas, porque yo quiero Pero no te has traído mi tercero Se suplica si riñen, que hablen más alto Porque allí estamos llenos de sobresalto A esa señorita debes de saber Que la considero como mi mujer Esa historia se acabó Para siempre y de verdad Me parece a mí que hablo con bastante claridad Este no hay sitio de discutir Pues se ha acabado la discusión Junto a tu padre te puedes ir Y usted perdone mi intromisión Este asunto lo discutiremos nosotros dos Este asunto ya está discutido Me creo yo No vuelvas a insistir Lo haré en otro lugar Yo creo que es inútil Hablar nozić ni No Así No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!